Una funcionaria de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA fue sacada a empujones de un local de ventas de suplementos en Guayaquil. La persona que la sacó fue un aparente representante del establecimiento durante una visita de control a este negocio. ARSA indicó que la técnica fue impedida de realizar su labor y agredida por un representante del negocio. La entidad indicó que este incidente se registró en un local de La Alborada, en el norte de Guayaquil. Asimismo, ARSA indicó que se tomaron las medidas legales correspondientes frente a esta agresión contra la funcionaria. Para Última Hora Ecuador, Hillary Maruli